Se llama Cumbieros Cumbieros como yo Todos los que son cumbieros como yo Cumbieros como yo Llévate las manos todos los que son Cumbieros como yo Cumbieros como yo Vengan a bailar Cumbieros como yo Cumbieros como yo Cumbieros como yo Llévate las manos todos los que son Cumbieros como yo Cumbieros como yo Vengan a bailar Cumbieros como yo Cumbianos como yo, levanten las manos todos los que son Cumbianos como yo, cumbianos como yo, vengan a bailar Ven y ven, ven y pa' acá, vengan conmigo para bailar Ven y ven, ven y pa' acá, vengan conmigo, vamos a gozar A esta noche vamos a bailar, por esta noche vamos a gozar A bailar todos y a vacilar, a mostrar todos y a vacilar Todos los que son, cumbianos como yo, cumbianos como yo, vengan a bailar Todos los que son, cumbianos como yo, cumbianos como yo, vengan a bailar Todos los que son, cumbianos como yo, cumbianos como yo, cumbianos como yo, cumbianos como yo, vengan a bailar Todos los que son, mujeres como yo, mujeres como yo Llévate las manos, todos los que son Jumperes como yo, mujeres como yo Vengan a bailar Ahí la tienen Directamente de Rodríguez Clara, Veracruz La pobre de la reina de los escenarios ¡Usted es! ¡Usted es! Mira la vida Hasta parece que estamos viendo a Lady ¡Esta sí baila, chica! ¡En tero! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!